Ahora si estoy en problema Ahora si estoy en problema Vamos a ir a ver esa casa de al lado Quisimos llegar el otro día y no pudimos Quiero ver a donde puedo sacar alguna arma, algo Este coche no lo pude revisar, ¿no? Apenado Pero este chabón Tiene problemas existenciales Lona ¿Con la lona puedo tapar las ventanas? La voy a llevar Quise revisar acá y no pude Ahí está No te la puedo creer ¿Cuál es la puerta que tiene el arma? No Hijo de tu madre Desgraciado, ¿qué es? Oh Ya empezamos de vuelta Porque la alarma se apaga sola, ¿no? Ahí se apagó De lejos, de lejos De lejos No me jodás que estoy con el coche ¿Eh? Mira que Oh, video No empecemos No empecemos que me enloquezco y agarro el auto Uh, son un montón Vamos a hacer una cosa ¿Una vez se chiflaba? Ahí está Vengan para acá Vengan, vengan Eso, vengan A ver si funciona todavía este vehículo Charara Tomá Podrán discutir mis métodos Pero no mis resultados Ahí está Vamos, también Vengan todos, vengan todos Eso Ahí está Tomá Total, este auto no lo uso Así que Vamos a matar a todos estos Tantos zombies ¿De dónde salieron? Venga Venga, venga, venga Sí Eso, correte No Oh, oh Mal idea Se rompió el auto Y siguen apareciendo un montón Increíble Vengan todos por acá Seguidme, seguidme Sí, sí Seguidme, seguidme Oh, oh Mala idea, mala idea Mala idea Mala idea Se llenó de zombies Eso, vengan todos por acá Vengan todos por acá Vengan todos por acá Tomáte al piso Tomáte al piso ¿Qué le pasa? Tiene sed Ataque de pánico Vengan todos Muy bien Vengan todos Salgan del coche ahí A ver si me sale Los desgraciados corren rápido Están todos atropellados ahí Este auto quedó en el camino No importa, no importa No importa Se va a poder, se va a poder Se va a poder Se va a poder, se va a poder Se va a poder Va a salir bien Va a salir bien Van a ver que va a salir bien Prende el coche No arranca esta porquería No arranca No arranca Ahora sí tienen problema Ahora sí tienen problema No arranca en la auto Ahora sí soné Oh, mira este lugar Hay cosas acá Neumático Abono Saco de grava Y esto supongo Que no tiene nada Tiene hambre Pará Vamos a buscar algo de comer Es como un depósito esto Más así que no se abre Quitamos vendaje Vamos a poner un esterilizado El problema es que la casa Se me llenó de zombi ahora Estoy yendo a buscar otro vehículo Así podemos ir a atropellar a esos Pero no sé si voy a conseguir por acá Me parece que voy a tener que gastar la camioneta Porque no tiene pinta de haber nada por acá Son campos y campos y campos Che loco Como que carga Y de repente desaparecen las calles Esas que se ven ahí Me parece que me tiene una zona donde no hay nada Pero literalmente nada Porque hay demasiado campo al pedo O sea ¿Para qué está todo esto? Si vos me decís que estás en un servidor Donde hay mucha gente Bueno, te entiendo Pero jugando solo Son enormes los mapas Ahí está, mirá, mirá Algo Upa Parece que hay militares acá Pégale Pégale Que está medio tonto este Pese a la cabeza No, bote que haz ahí Y se me rompió Yo sabía que se iba a romper en cualquier momento ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Cartuchos También los cartuchos Palito de carne deshidratada ¿Será para comer? Bueno, vos comelo Sacamos el cuchillo Lo siento, bro No es personal Pero necesito lo que tenés Y sale la cabeza Y sale ¿Es un arma? Que está en el piso ¿Pero cómo resiste este tipo? Camisa militar Guantes de cuero Me gusta esto ¿Estos son armas? Son armas Ponete el gorrito ¡Eso! Bueno, encontramos arma El tema ahora es Que se está remuriendo el tipo Tengo que encontrar una ciudad Algo rápido Porque si no Mételo un poco ¿No puede correr? ¡Mira lo grande que es el mapa! ¡Hijo! Es enorme Yo me quedé La casa estaba acá Esta es Pero me parece que me estoy yendo Para cualquier lado Ah, se me va a terminar Muriendo solo Apenas puedes caminar Dice Ridículamente cansado Bueno, a ver Trate a dormir acá ¿Cómo se hace para dormir? Dormir en el suelo Sí, dormite un rato Ya está Ya está Y se levanta de noche Daño terminal ¿Por qué? Ah ¿Será por el estado del cuerpo? Que cada vez resiste menos peso Calor desagradable No, se muere Se muere porque no encuentro nada O sea ¿Qué bajón Morirte así? No encontrás nada En el mapa O sea, digo Bueno, voy a caminar un poco Un poco de campo Y voy a encontrar una ciudad No, nada O sea Literalmente nada Ya, ¿sabes? Vamos a ser buenos Vamos a dejarlo que muera durmiendo Pobre No me deja No me deja ni dormir Quería que se muera durmiendo Pero bueno, no se puede A ver si está Porquería dispara Por lo menos Ni siquiera disparaba El rifle de porquería este ¿Tengo cartuchos? Dos, dos, tres Y se murió Yo no te puedo creer Que se murió Por no encontrar nada O sea Literalmente Una porquería El rifle de porquería este El rifle de porquería este ¿Tú? Yo no te puedo creer